Y llegaron los que saldaban, sí señor, los chingones de la regla, como no, échale bonito, y que vivan esas fiestas de paz, como no. Oh, la feria de San Marcos, allí el tuocos calentó, llegando los calientes, y los sueños, y el otro no fue el corazón, y su nombre fue la partida, a cubrirse hasta la vida, por la lluvia nos voló. Oh, la feria de San Marcos, allí el tuocos calentó, llegando los perigos, y que vivan esas fiestas con tequila y cantadoras, sombra y corazon. En esta unidad, hasta la humanidad, con todas sus cruzas, viva, falsa, sí señor, viva, que su feria es un vimo. Hoy en este baile, con este baile, sí señor, viva, que su feria es un vimo. Hoy en este baile, con este baile, con este baile, con este baile. Hoy en este baile, con este baile, con este baile, con este baile. Hoy en este baile, con este baile, con este baile. Viva, falsa, sí señor, viva, que su feria es un vimo. ¡Sí señor, qué bonito! ¡Gabón, falsa, serma, dos! Oye, oye, qué bonita esta noche. Hoy el viento casi que nos está tirando los sombreros. Pero no importa, porque aquí están los chingones, para traerle esta música, que les va a hacer mover el esqueleto. ¡Cómo no! ¡Échale chiquito! Oye, agarra a tu pareja, que haces todo en gloria. y 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 guadalajara 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 y 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 nos dicen chingones porque en cada concierto nos gusta pasarnos lo de la chingada wey así que prepárense porque hoy lo vamos a pasar de una manera muy original y 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 si acaso yo muero en la guerra si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita, por Dios, te lo ruego Con tus ojos me vayas a llorar ¡Échale, chamangas! Si adelita, si de ser mi esposa Si adelita, te cuero mi mujer No tenía un vestido de cera Para llevarla a matar por ti ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Oye, aquí los chamacos nos están dando ejemplo Yo solo les digo eso Los chamacos nos están dando ejemplo aquí bailando con nosotros Así me gusta, güey Oye, pero no se me sienten, no se me sienten Porque esto continúa ¿Qué me dices, chiquito? ¡Échamela! Hoy estos primeros amores ¡Grabando en la venda de fe! ¡Tú no me le he oído en mi voz ¡Entrelazados! ¡Tomo una droga de la fe! ¡Tú no me he oído! ¡Qué dios tu Dios enamorado! La más bonita, la más esbella Y el día de hoy tiene que raro Dos corazones, una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que es un valor Yo estoy tranquila porque a fin de cuentas En nuestro día, la fecha está en la Me ha echado, compadre Oye, que no sé qué bailes, que te vea La misma noche de mi amor Que en mi corazón, en mi corazón Aquella prueba Bajo las principales, batiste como una ofrenda Que te olvidaba que el mal de esa vida Lo que te hace en nuestra noche Y que a su modo, en mi corazón, en mi corazón Recriminante, con un recurso No sé si creas las extrañas cosas Que hay en mis ojos Tal vez me asombras Ay, ahí me asombras como tiene la plaza Esto es el primer día de prefiestas Y las pencas y dudas que al mar de irme brotar Tienen grabadas Nuestros rumores Amor, que bonito Órale, compadre Oye, compadre Yo te estoy viendo que tú te vas casi volando con la trompeta, güey Le amarramos aquí unas piedritas O algo en los zapatos Bueno, bueno, compadres Yo les decía que hoy vine despechada, ¿verdad? Así que yo hoy me voy de falses Bebiéndome unos tequilitas, como ven Porque es que me ha dejado Julio, compadre Mi novio, bueno, mi ex Me dejó, comadre ¿Sabes por qué? ¿Otra vez me dejó? Otra vez me dejó, comadre Pero es que ahora el motivo es que no te lo vas a creer ¿Sabes por qué me dejó ese desgraciado? ¡Por pobre me dejó ese desgraciado! Oye, pero ahora que tengo dinero Ya no lo quiero ¡Aquí se me dejó ese desgraciado! ¡Aquí se me dejó ese desgraciado! Y si no voy bien que tú y mis alas Ayer que antes te desgraciado Se ha avergullado con mis sentimientos Me abandonaste por no me olvidaré Pero no sé por qué me dejó como puedo ¡Aquí se me dejó ese desgraciado! 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 Y soy partilla de más porque no quiero Tu abandono, soy de puta, y alabar Por tu mano, soy de puta, y alabar Tu abandono, soy de puta, y alabar Por eso vale más que lo entero Y no lo quiero, tu dinero Ay, todavía querrá volver un puro Oye, como culebra volverá arrastrándose Pero sabes una cosa, ahora no quiero Ay, todavía querrá volverá arrastrándose Ay, todavía querrá volverá arrastrándose Por eso vale más que lo entero Y no lo quiero, tu abandono, soy de puta, y alabar Por eso vale más que lo entero Y no lo quiero, tu abandono, soy de puta, y alabar Por eso vale más que lo entero Oye, 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 oigan señores A Julio le tienen que estar pitando los oídos, ¿verdad? Pero no importa, se lo merece comadre, por infiel Y por pesetero Se lo merece comadre Se lo merece comadre Oye, oye, continuamos No se me achanten Que esto continúa Oye, este temita va dedicado Dedicado aquí para nuestra greñunita Isabelita Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindos ojos En el sonrido Isabelita Ay, compadre, ¿cómo es? ¡Más dispuesta de tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dice No, Isabelita ¡Órale! Isabel, Isabel, Isabel Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Con mis sueños de contenta y de mi amor Isabela Isabela Cuando pasas caminando Disculpas ese día que yo me digo Isabela Después te veo vacilando Y con un brusco que se llaman hoy Isabela Más al fin me hicieras caso Me hicieras una borracha Y me hiciera Isabela Más tu amor es un fracaso Me tembalas y me dejó Adiós Isabela ¡Vamos! Isabela, Isabela, Isabela Es el nombre a quien yo llevo En mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto En mis sueños de contento y intentivo ¡Isoberos! ¡Señor! ¡Qué bonito! Oye, comadre Te quejarás No me puedo quejar, Ingrid Te quejarás Que le dedicamos una canción Y en falses además, comadre Bueno, bueno, señores Esto está muy hablado, ¿no, compadre? Yo me... Yo quiero mover el esqueleto A mí me falta algo, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos ¡De pared! ¡De pared! ¡Sí! ¡Qué bonito! Y en las alegrías Que vienen muchas gracias Y te las ha perdido Y no y en penso La medita Y en la fama mitad Y cuándo se la juega como quiebra Yo me abrazco y así se trata de jugar y me la rijo con cualquiera Las guerreras de cabalos y los negros de cabalos para mí son una verdad Y el amor que me quiera y así eres pa' que esté en mi medida ¡Andrieta, pues! Les levanto las llorias los que son gustadores cuando ponen a su gallo ¡Ven, ven! Y si quiero y no te destruiré mi sol, mi amor tu cabalos y mi caballo Las guerreras de cabalos y los negros de cabalos para mí son una verdad Y el amor que me quiera que me quiera y no me quiera y no me quiera ¡Señor! ¡Qué bonito! está el Don Juan. En todos los pueblos tenemos un Don Juan, compadre. El que le guiña el ojo a la Mari Carmen, el que le guiña el ojo a la Martita. ¿Dónde está? Por ahí escondido tiene que estar. Así que este temita va para ese Don Juan, compadre, con todo cariño, de parte de los chicos de la Ricle. ¡Échale! Oye, alguno, alguno que nos coja el sonrero, que se nos ha caído por ahí. Voy a cantar un rito muy inventado, lo que pasó en ella sin la de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue el que fue borracho para andar en jugador. Juan se llamaba el huapo de Abancho Rasqueador, Pero también tenía arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llamaba, en esos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando. A la cantina le corrieron a mi sol. El huapo de Abancho Rasqueador, que fue borracho, que fue borracho, que fue borracho, que fue borracho. El huapo de Abancho Rasqueador, que fue borracho, que fue borracho, que fue borracho, que fue borracho. El huapo de Abancho Rasqueador, que fue borracho, que fue borracho, que fue borracho. Y el huapo de Abancho Rasqueador, que fue borracho. El huapo de Abancho Rasqueador, que fue borracho, que fue borracho. Por ahí se la мама salió En un huapo de Abancho frío, que fue borracho. Y las mujeres se aconsegan de su amor. Pero su padre no pasó nada conmigo Mirando al sitio de rezar por su cubano Aquí terminó de contar este corrido Dejo el rancho ya rasqueado y guardado Que se vio de la madre escondido Que fue borracho para mantener el jugador ¡Y señor! ¡Qué bonito! Oye, con todo el cariño, yo sé que no ha salido, pero por ahí está escondido, ¿no? Oye, oye, los mágicos, yo quiero que me toques una canción, güey Pero que se note por qué te llaman así, comadre ¿Qué les parece si nos vamos de festar y feste antes de que nos lleve el viento, compadre? ¡Echale, mamá! ¡Echale, mamá! ¡Esta, mi amor, la esprica tuca tuca, mi escucha la fruta y el tira y el viento! ¡Esta, mi amor, la esprica tuca tuca! ¡Esta, mi amor, la esprica tuca tuca tuca! ¡No, no, no, no! ¡Se ha leído, mamá! ¡Esta, mi amor, la esprica tuca! ¡Esta, mi amor, la esprica tuca! ¡Esta, mi amor, la espra! ¡Esta, mi amor! ¿Por qué te llaman así, por ahí está? ¡Esta, mi amor, la esprica tuca! ¡Esta, mi amor, la esprica tuca! Mueve esas caderas. Mueve esas caderas. Mueve esas caderas. ¡Órale, órale, sí señor! Bueno, bueno señores, hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad chiquito? Hoy estamos como con pereza, ¿no? De lunes que dicen. Pero no importa. Yo sé que hoy están de lunes, pero el temita que viene a continuación, yo sé que se lo saben de memoria. Así que esas gargantas quiero escuchar bien fuerte, porque en el pueblo de Alá donde que no se llaman, así que que no se diga que no se pierda. Tú querías que te dejaras de creer y los conseguidos. Después de pasarme las noches, siempre vas llorando por ti. Y después de haberte dado lo más bello de mi vida, no quieras saber más de mí. Yo no sé si te arreglaste ya de mí. Oye, ¿cómo dice? Probablemente. Cuenta un poco tu cariño para mí. ¡Vamos! Oye, señora, cómo... Qué buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveites, pero no me pidas nowhere, yo digo, sabe por qué es imposible Porque es más fácil que te vuelva a yo querer Aunque te olvide ¡Echale! Cuando deseas volver, estoy dando expectativa Y más no quiero que después me digas solo por Dios Que no escondes el sueño cuando contigo me lo vas Pero no me lo ves, que no me puede ser más Si sabes bien que tú y yo podemos Y me felices toda la vida Todo está bien que tú me decidas Vuelve conmigo, mi hija mía ¡Oye, ahora sí! Quiero escucharlos bien fuerte ¡Que se oiga! ¡Están bien! Yo no he perdido la esperanza de tenerlo entre mis huesos Y ese día me llegó Desde hace muchos años decido que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un negro no me quiera Y si algún día me quiera ¡Oye! 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 Yo no he perdido la esperanza de que un niño no tengo que lograr A ver, ¿cómo dice? Me gustan el miedo a que un niño no 你 que no ha Madeleine Yo no he perdido la esperanza de que un niño no tengo que resolver A ver que se oiga No se escucha Bueno, un poquito mejor Tarde o temprano Seré tuyo Y tú serás Otra oportunidad, a ver, vamos No se oiga Bueno, bueno Tarde o temprano Seré tuyo Y tú serás ¡Señor, qué bonito! Como te hicieras No partes Dejaste 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 Y tendrás Dejaste 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 Que no volveré No hagas la sostenibilidad, si una vez con locura te amé, ya tendríamos la esperanza. ¡A ver, todos juntos! Yo volveré, te lo juro por Dios que me digas, me digo llorando en rabia. No, no volveré, no volveré, hasta ver que el viento conmigo me ruye del miedo al lado, donde yo tu recuerdo. No, no volveré, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. No, no volveré, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. No volveré, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. ¡Todos juntos! Yo volveré, te lo juro por Dios que me digas, me digo llorando en rabia. No volveré, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. Oye, comadre, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. Oye, comadre, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. Oye, comadre, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. Oye, comadre, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. Oye, comadre, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. Oye, comadre, no volveré, hasta ver que el viento abierto, y los pies que siempre enchojaron. Oye, oye, ¿qué les parece, chingones? Si probamos algo un poquito más rápido, ¿no? Oye, comadre, es que si no yo me aburro, compadre, a mí me gusta el baile, ya tú sabes. Oye, comadre, también el viento, ¿no? Recuerdo que me dijeron, y de un deseo, a justiciarte. Pero se he oscilado, en mi caballo, brinduoso ayer. Cuando en ti me mandaron, y prepararon, y a mi cocción. Y no se me mandó, no esperaste, pero a veces me contra tu amor. ¡Vamos, dice! Tres balazos de pausa, y de esa noche me dejó de mi vida. ¿Qué hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvidará? Por salvar la tuya, y las verduras, Dios te lloró. ¡Ay, comadre, mi caballito, huey! Voy sofriendo... Señor, ¡qué bonito! Oye, oye. Oye, señores, no sé, compadre, pero yo no me quiero quedar con ganas de bailar hoy. Yo sé que es lunes, pero a mí no me importa nada. A mí me importa torta que sea lunes. Yo quiero bailar, échale. A ver, de los másticos, a ver qué sabes hacer. A ver, de los másticos, a ver qué sabes hacer. A ver, de los másticos, a ver qué sabes hacer. A ver, de los másticos, a ver qué sabes hacer. Mi mente sin tu barca, muy tan sencillo, si me dejo a gritar, nunca costaré tú. ¡Echale! ¡Echale! ¡A ver esa bandera! ¡Echale! 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 ¡A ver, esas palmas arriba! ¡Échale! ¡Hola, señora! ¿Cómo estás? ¡A ver, vámonos de esto! ¡Vues, esas palmas arriba! ¡Hola, sí! ¡Un tequila donde para mí! ¡A ver, esas palmas arriba! ¡A ver, que se note que son fiestas, comadre! ¡A ver, esas palmas, que no las veo! ¡Eso, eso! ¡No se me queden el lunes, que parece sábado! ¡Hola, chamaca! ¿Cómo estás? ¡Sí, chale, señor! ¡Oye, que el viento! ¡Sí, señor! ¡Sí, chale, chale! ¡Sí, chale! ¡Sí, chale! ¡Sí, chale! ¡Sí, chale! ¡Sí, chale! ¡Sí, chale! Yo soy como el chilebre que lloró de la noche, pero solo soy. Yo soy como el chilebre que lloró de la noche, pero solo soy. ¿Cómo dice? Yo soy como el chilebre que lloró de la noche, pero solo soy. Yo soy como el chilebre que lloró de la noche. Yo soy como el chilebre que lloró de la noche, pero solo soy. Yo soy como el chilebre que lloró de la noche, pero solo soy. Yo soy como el chilebre que lloró de la noche, pero solo soy. Yo soy súper baile. ¡Vamos! 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 ¡Chale! Oye, comadre, mira, tengo aquí tu club de fans, wey. Yo tenemos un club de fans de los chingones. Club de fans de los chingones. Pero no se me vayan porque todavía continúa la fiesta, comadre. Ustedes me den un trainecito y yo les debo una canción, ¿cierto? Sí. Yo soy una mujer de palabra. Ustedes también, ¿no? A ver. Oye, chiquito. No te veas chicopales, wey, que no pasa nada. Se nos ha caído el equipo, pero aquí seguimos, comadre. Hoy esta, yo sé que algunas se la saben, así que quiero que me acompañen con este bailecito. Suave, comadre, suave. Uy, esa bandera con los colores de México. ¡Qué bonito! ¿Qué les parece si le cantamos el amor? No te veas chocrinas. Fue, roca y jugo, el reenaje, suave. ¡Echale! 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 ¡Todo! ¡A ver, en las manos arriba! ¡Cómo se escucha! ¡A ver, en las manos arriba! ¡Echale! ¡Consentimiento! el viento no nos detenga 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 y oye y 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